Maely Sempomé, una oportunidad perdida por el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a los vídeos del Real Madrid femenino en este canal madridista. Pocas horas de que comience ya la temporada formal oficial por parte del Real Madrid en la Liga F ese partido en el día de este viernes frente al español. Y bueno, estamos con ganas, por supuesto que sí, mucha ilusión de ver al equipo esta temporada, ver cómo funcionan los fichajes, cómo, digamos, qué engranaje tiene este Real Madrid de Toril esta temporada, con las dudas que creo que tiene el equipo, creo que también hay puntos para ilusionarse, sinceramente. Pero es verdad que al margen de esto y que en este canal vamos a ir dando mucha, mucha actualidad, vídeos del equipo, va a haber mucho contenido esta campaña del Real Madrid femenino, por si alguien pensaba que pasábamos del femenino, Nanay va a haber contenido, en el momento que comience la temporada oficial va a haber contenido del Real Madrid F en aquí, en Madridismo al Día. Pues bien, este vídeo lo quería centrar en una de esas jugadoras que en su momento hicimos scouting, dimos información de que el Madrid estaba muy pendiente de ella, Maely Senpomé, ex ya jugadora de Montpellier, ex compañera de Maely Lacrar, madridista. Pues bien, Maely Senpomé ha fichado por uno de los grandes cocos europeos, por el Chelsea, que le sobra la pasta, le sobra el dinerín, Chile sobra el dinero, y se ha hecho con los servicios de, para mí, una de las centrales con mayor proyección dentro del viejo continente. Es verdad que en Francia hay mucho nivel, no ha estado con la absoluta, pero desde Francia han llegado siempre informes brutales y desde lo que hemos visto aquí, pues es una jugadora sensacional. Y fíjate si lo es, que el Chelsea, uno de los equipos top, la ha fichado por mucho dinero hasta 2028 y hay que decir que un Madrid que se había movido bien a nivel de scout por esta jugadora, pues me parece una oportunidad perdida, teniendo tres centrales como tenemos, porque es la realidad, más allá de parches, tenemos tres centrales para una temporada entera, se te lesiona una y ya tienes un problema, si se te lesiona grave me refiero. Yo siempre he apoyado que hay que tener cuatro centrales, porque Antonia Silva es lateral central, y encima Antonia tiene una lesión complicada que se va a recuperar, pero no pronto, sino con el tiempo, siendo muy buena jugadora, pero va a tardar. O sea que creo que es sinceramente una oportunidad perdida por condiciones, por capacidades, por juventud, amortización del fichaje, siendo tan joven te puede durar 10 años mínimo, digo mínimo, y es una jugadora con virtudes para ser en poco tiempo ya central de Francia, y tan fuerte, tan rápida, tan buena a la hora de los cortes, tan buena por arriba, además con muy buena calidad técnica, creo que con Lacrar, María Méndez y compañía hubiera hecho unos trabajos defensivos dentro de la zaga muy buenos, sinceramente, y no poder obtener a esta jugadora, pues sí, lo considero una oportunidad perdida, lo cual no quiere decir que el Madrid no está haciendo buenas cosas, pero creo que cuando ya has hecho movimientos de entorno en su momento, cuando has estado tan pendiente de ella, cuando además has tenido ya contacto con Montpellier tiempo atrás, pues vaya, sinceramente creo que hubiera venido muy bien, no he visto a nivel de medios que el Madrid haya hecho oferta alguna, que haya querido pujar, ni siquiera ha estado en el combate, como en su momento sí lo estuvo por Nathalie Vior, que el Chelsea por dinero finalmente en último momento se la llevó, pero en este caso no consta que haya habido esa batalla por parte del Madrid para hacerse con ella, y creo que la jugadora lo vale, lo veremos con el tiempo, cómo caduca esto, cómo termina, pero sinceramente creo que para la defensa del Madrid hubiera sido una magnífica opción, ¿no? En fin, veremos qué es lo que pasa en el futuro, vamos a ver si a nivel de centrales dan la talla las tres centrales formales que tenemos en el primer equipo, veremos si alguna de las fábricas que tiene buena pinta puede crecer en el futuro para el primer equipo, pero vaya, creo que hubiera sido una muy buena opción por edad, por rendimiento, por perfil, política de fichajes, hubiera sido magnífica, Maely se empome para el Real Madrid, pero como digo, hasta 2028 la francesa será nueva jugadora Blue, nueva jugadora del Chelsea, y de aquí ya pues el Madrid pierde esta oportunidad, este tren. En fin, chicos, me gustaría leer vuestras opiniones al respecto, de este tema de Maely se empome, si pensáis como yo, si no pensáis como yo, ¿os gusta la plantilla? A mí me gusta, sinceramente, cómo está quedando el Madrid, con algunos matices, como he comentado el tema de la zaga, siendo buenas jugadoras, ahí tengo algún punto de duda, aunque también digo que para mí hemos mejorado con respecto al año pasado, que era la posición clave donde el equipo tenía más problemas, y por lo demás, bueno, vamos a ver cómo Linda Caicedo vuelve a partir de octubre, del Mundial Sub-20, que es una de las grandes incógnitas también, una jugadora que tiene mucho sobresfuerzo. Por eso, la pretemporada creo que vale para lo que vale, coger piernas y más, gente sacando conclusiones por pretemporada mal, no aprenden con el masculino, con el básquet, hay gente que lo ha hecho, con el femenino no voy a hacer lo mismo, voy a empezar a hablar a partir de la competición oficial, veremos qué tal, oye, pero yo creo que la recuperación de WIR clave puede ser muy importante para que el equipo desde el inicio funcione, WIR ya lleva bastante trabajo, y creo que, pues bueno, hay buenos mimbres para tener una temporada mínimamente ilusionante dentro de un nivel, porque creo que el equipo va para lo que da, no para más, pero de igual manera sí que pienso que mejoramos, sobre todo con respecto al año pasado, damos ese pasito adelante. ¿Suficiente o insuficiente? Dímelo tú en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao. Chao.